Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y revelan que Jin podría comenzar su servicio militar en esta fecha. Todos los hombres coreanos deben cumplir con su servicio militar, es un requisito para pertenecer en las filas del ejército de aquel país. Muchos fanáticos despiden a sus idols por dos años hasta que regresan a los escenarios. Los chicos de BTS son todo un suceso para el K-Pop, representan a uno de los fenómenos globales más virales de todo el mundo, además de ser cantantes y raperos talentosos, son la voz de toda una generación que inspiran a ARMY, con sus canciones y liberadoras letras. Los integrantes de BTS deben cumplir con dos años de servicio militar, pero la empresa que lo representa aún se encuentra discutiendo el ingreso de los chicos de BTS a la milicia. Jin es el integrante con más edad dentro del grupo, por lo que será el primero en cumplir con su servicio militar. Anteriormente se había hablado sobre la posibilidad de que todos los miembros de BTS ingresen juntos al ejército, sin embargo, algunos informes han indicado que el intérprete de Boy With Love podría enlistarse antes que el resto de sus compañeros. Hyun Soo Jin, reportero de negocios del medio The Korean Herald, publicó en su cuenta oficial de Twitter un informe muy completo de las múltiples actividades económicas y próximos proyectos de BitHeat. El periodista dio a conocer la posible situación de Jin a su servicio militar. Jin reveló que los inversionistas de BitHeat tienen poder de sesión sobre el rumbo de los grupos y el futuro de la empresa de entretenimiento. En las reuniones de los socios se puso sobre la mesa el tema del enlistamiento del integrante de BTS. Al parecer, Jin podría ser enlistado al servicio militar a finales del año 2021, y los ejecutivos de BitHeat han evaluado cada uno de los temas que esto conlleva, con la nueva dinámica de BTS y hasta los futuros álbumes de los chicos. Según Hyun Soon Jin, la compañía surcoreana estudia la posibilidad de grabar materiales discográficos antes de que Jin ingrese al servicio militar, además de crear otros contenidos y fijar un calendario de promociones para que los chicos de BTS no dejen de tener presencia en el medio. Lo que quiere decir que, en dado caso de que Jin se enliste al servicio militar obligatorio, los chicos de BTS seguirán teniendo actividades musicales, y la participación de Jin seguirá escuchándose en los discos del grupo de K-Pop. ¿Qué piensas sobre este informe? Sin duda, esto es una increíblemente buena noticia para los fans de BTS, pues podrán disfrutar otro año de todo BTS junto, y mucho más material de todos los idols. Aunque bueno, posiblemente sea una mala noticia para algunos fans, pues seguramente de aquí se agarrarán algunos haters para criticar a BTS por retrasar el servicio militar, y posiblemente ya saben cómo son los coreanos, siempre critican todo, sobre todo el servicio militar es un poco crítico, si algún idol retrasa el servicio o no va al servicio, puede que algunas personas los critiquen un poco, pero pues bueno, ya es cuestión del gobierno lo que decida, y no es culpa de los chicos. ¿O ustedes qué opinan? Y el blog de BTS Flower Esmeraldo revela nuevas pistas sobre su regreso. Esta es la última pieza del rompecabezas, ¿o no? El blog de BTS Flower Esmeraldo es un sitio web completamente del universo de BTS, también conocido como el mundo físico dentro de los videos musicales de BTS, que se sumerge en la mitología de la flor Esmeraldo, y contiene información clave sobre los regresos de BTS. Cada vez que la tienda vuelve a abrir, la fecha coincide con el lanzamiento de BTS. ¿Pero qué pasa cuando se cierra el blog? Después de dos meses de dejar pistas sobre el nuevo contenido de BTS, el blog de Flower Esmeraldo ha anunciado su cierre. Por ahora, el florista ficticio detrás de este sitio se centrará en trabajar dentro de la tienda. Me gustaría comunicarme más con todos los que aman Esmeraldo, pero inevitablemente tengo que tomar una decisión, ya que el trabajo de Jardín de Flores se volvió más ocupado en el futuro. Así que por favor comprendan. Como las obras de BTS, el blog habla de acertijos que necesitan ser descifrados. Después de leer detenidamente la publicación de Once Ave Historia, algunos fans creen que se trata del regreso en otoño de BTS. Esto se debe a que en este momento BTS está ocupado trabajando en su propia entre comillas tienda, haciendo música para ARMY. Sin Flower Esmeraldo para dar pistas de antemano, de Zenhitopia, el temor de que BitHit Entertainment lance aleatoriamente contenido nuevo a la medianoche es más fuerte que nunca, como si ARMY necesitara más estrés en sus vidas. Y BitHit ha hablado de esto y ha revelado que podría posponer el alistamiento militar de Jin de BitHit hasta finales del 2021. BitHit Entertainment ha revelado en una declaración oficial sobre el alistamiento militar de Jin de BTS, el 2 de septiembre BitHit presentó un informe de acciones a la Comisión de Servicios Financieros para su inclusión en COSPI. Los detalles del informe bursátil publicados a través del sistema de divulgación electrónica del Servicio de Supervisión Financiera incluían contenido relacionado con el alistamiento militar de los miembros. La sección que recibió más atención fue el periodo de alistamiento del miembro mayor Jin. El informe de acciones decía, BTS está compuesto por miembros nacidos entre 1992 y 1997. Todos son elegibles para el servicio activo. Creemos que es posible posponer la fecha de alistamiento de Jin hasta finales del 2021. BitHit agregó, Para prepararnos para eventos como el alistamiento militar, enfermedades o accidentes, estamos expandiendo continuamente nuestras ventas de mercancía y contenido de video que no involucran ninguna actividad artística directa con el fin de minimizar el riesgo de reducción de ventas debido a la vacante planificada de los principales artistas. Estamos revisando varios campos como los contenidos de preproducción, los contenidos de videos de álbums y la gestión flexible de los artistas a través de miembros activos. Por otro lado, BTS lanzó recientemente su sencillo digital Dynamite y alcanzó el número uno en la lista de Billboard Hot 100. Bueno, esta es otra buena noticia para los fans de BTS, pues parece que tendremos más tiempo de Jin. E incluso cuando Jin esté en el ejército, parece que estaremos viendo contenidos de los miembros activos, posiblemente subunidades, posiblemente mixtapes e incluso álbumes en solitario. Y BTS podría estar nominado a los Grammy del 2021. El grupo de BitHit continuó alcanzando un éxito tras otro, sin embargo, entre las metas que los miembros de BTS tienen pendientes para obtener una nominación a los premios Grammy, ese deseo podría hacerse realidad en la próxima edición de la ceremonia. A lo largo del año, los expertos de la música señalan a los posibles grupos y artistas que podrían ser nominados a los próximos Grammy. Aunque no todos ellos son seleccionados, sí presenta una idea de aquellos que podrían formar parte de la premiación. Fue así que Billboard compartió un artículo que menciona a los 18 artistas que podrían hacerse acreedores de una nominación por parte de los Grammys. BTS se unió a estos candidatos. En este artículo se destacan los buenos resultados de los chicos que han obtenido después de sus lanzamientos más recientes este año. Señalan que Oni y Dynamite cuentan con cualidades para entrar en la lista de nominados como la mejor interpretación de grupo pop. Pero esto no es todo, ya que de acuerdo a este artículo, BTS tiene potencial para entrar en la lista de artistas que compiten por la categoría Best Record. Como te había dicho anteriormente, puede que una de las predicciones de Suga de BTS se cumplan. ¿Tú qué opinas sobre esto? Dale like a este video si quieres que la predicción de ganar un Grammy de Suga se cumpla. Y BTS habla sobre encontrar sus identidades en el nuevo tráiler de la película Break the Silence. El 3 de septiembre, la próxima película de BTS, Break the Silence The Movie, ha publicado un nuevo tráiler. Break the Silence The Movie es la cuarta película de BTS que contará con imágenes de la gira Love Yourself, Speak Yourself. Un tema clave de la película es Persona, que también fue el lema de su EP, Mapo de Soul Persona, que fue parte de su lista de canciones de la gira. El nuevo tráiler comienza con imágenes explosivas de los conciertos de BTS que luego se contrastan con los integrantes vestidos de manera informal y presentándose con sus nombres reales. La película destacará las diferencias entre los personajes de los integrantes de BTS dentro y fuera del escenario. En el tráiler, los integrantes hablan sobre sus identidades en su debut y en el escenario, así como sobre las dificultades de dejar ir a esos personajes. Beat Hit Entertainment recientemente anunció que la fecha de estrenos de Break the Silence The Movie en Corea del Sur, establecida para el 10 de septiembre, se ha visto pospuesta debido al aumento del corona. ¿Y Vía estrena nueva firma? Hace algunos meses, el cantante de Beat Hit tomó su perfil en la aplicación Weavers y convocó a los internautas a un divertido concurso para escoger la nueva firma y usarla como autógrafo dentro de la merch oficial de BTS. El resultado fue increíble, pues bastantes personas participaron en la competencia de TAI y aunque había muchas propuestas, de entre tantos diseños, una fue la ganadora. Al contrario de lo que podrías pensar, V no escogió una firma con su nombre. La afortunada creadora del nuevo autógrafo de V se inspiró en la palabra ARMY para formar el sello del idol. Al parecer, el intérprete de Dynamite quiere llevar a su fandom a todos lados y que le den suerte en cada actividad. La firma mezcla varios símbolos que caracterizan la personalidad de Kim Taehyun, como una cara sacando la lengua, un corazón y lo que parece ser una estrella. Sin duda un autógrafo muy original que alegra a sus seguidores. La fan que diseñó el autógrafo para el integrante de BTS, a un lado de su propuesta hizo un pequeño tutorial para que V pudiera hacer la firma a la perfección, poniendo algunas flechas para dirigir la mano del idol. Una gran sorpresa que se llevó el público cuando se percató de que la firma que creó ARMY para V fue utilizada en la nueva mercancía de los Bangtan Boys para el concierto en línea de Bang Bang Kong. Así que oficialmente V estrenó su nuevo autógrafo.